Juntos Yo te quiero amar Cuando vaya al parque te recordaré Lloraré Porque tu partida no la olvidaré Siempre sufriré Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar Y si tu decides regresar a vos En noches de una vez Junto al sol estaré Y ahí te esperaré Y te amaré Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar Juntos en el parque en un sauce grave Corazón Y si tu decides regresar a vos En noches de una vez Junto al sol estaré Junto al sol estaré Y ahí te esperaré Y te amaré Y te amaré Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar Ah, yo te quiero amar